Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén, amén. Muy bien, permítame hoy, envíe los textos a medios porque vamos a ver, yo voy a leer hoy algunos pasajes de la Biblia textual. Así que prefiero que los siga usted en la pantalla, ya que tiene un poquito de más amplitud en la idea y en los conceptos que hoy quiero transmitirles. Entonces vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 11 versículo 1 al 4 y dice la escritura en la versión de la Biblia textual. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron, venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Génesis 11 nos empieza a hablar de lo que nosotros ya conocemos como Babel, el origen de Babel, donde las lenguas fueron confundidas precisamente por esto, por lo que estaba sucediendo con estas personas, la humanidad en ese momento, que estaba oponiéndose a Dios. Se había separado de Dios por el pecado, las descendencias de Adán y Eva, ya no conocieron esa relación, esa comunión con Dios, porque la palabra dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que ya no conocieron ese esplendor de esa gloria, ya no conocieron a Dios. Es más, los hombres dicen que hasta que nace Zed después de Abel, es que vuelven a invocar el nombre de Dios. Empiezan otra vez una línea genealógica que está buscando de Dios, que está buscando la justicia de Dios o la justicia en el Señor. Pero aquí está esa masa de la humanidad y dice la escritura, que esto viene después de Noé, ¿verdad? Después del diluvio, donde otra vez se renueva la raza humana, donde nuevamente vuelve a resurgir esa multiplicación para llenar la tierra de los seres humanos. Y cuando este grupo llega ahí a la tierra de Sinar, empiezan a hacer algo, lo que están haciendo se llama Sigurat. Algunos dicen que puede ser como una especie de pirámide, pero en el término científico-arqueológico, ¿verdad? Es un Sigurat. Y me gusta esta versión porque dice allí que se querían construir esa ciudad y una torre con una representación de los cielos. Lo que está hablando es que estas personas quieren entender los tiempos, quieren entender las estaciones. Obviamente hay algo muy significativo en todo esto, ¿verdad? Que no es el tema de hoy, pero lo que estaban haciendo era un observatorio astronómico y obviamente con una intención astrológica, ¿sí? En el sentido de poder pronosticar, de poder vaticinar, de poder crear adivinación, de poder establecer destinos a través de ese vaticinio astrológico, ¿sí? Lo que hoy muy tontamente, ¿verdad? Sería el Zodíaco. Por cierto, decía alguien, imagínense que una cucaracha entra, ustedes, los jóvenes no conocen los relojes de máquina, los relojes de, aquellos que son de piezas y de engranajes, ¿sí? Yo trabajé en una relojería, la de mi abuelo, y entonces, que ya no estaba mi abuelo, pero era relojería de la familia. Y entonces estaban aquellos grandes relojes que tienen hasta péndulo, ¿verdad? Y que marcan las horas con unas, como sea, con campanas o con incluso piezas clásicas. Y entonces son piezas muy sofisticadas y los relojes incluso de pulsera, los detallitos, los volantes, los engranajes. Yo tenía que comprar los repuestos. O sea, me decían, mire, vaya a comprar tal cosa. Y yo se iba y se los entregaba al relojero y él los reparaba. Pero decía alguien que esto del zodíaco, o de creer en el zodíaco, es como que una cucaracha se metiera a uno de estos grandes relojes en esta gran maquinaria y creyera que el movimiento de esos engranajes está marcando su destino. Entonces, pero eso es lo que sucede cuando el ser humano se mete a ese tipo de cuestiones, se mete a ese tipo de, vamos a decir, de yugos, ¿sí? Y esto es más o menos lo que está sucediendo. O sea, en otras palabras, ellos están declarando, si ya estaban separados de Dios, están declarando una rebelión más fuerte en contra de Dios. Está diciendo tú, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, no eres quien tiene en sus manos mi destino, sino lo tiene cuando Júpiter hace conjugación con Saturno y se pone con la constelación de no sé qué. ¿Sí? ¿No le parece a usted un poquito tonto cuando el ser humano piensa en eso? ¿Verdad? Señor, tú no tienes en tus manos mis tiempos, mis manos los tiene, yo qué sé, esta entidad que voy a invocar en este momento, que se llama, mejor usted piense el nombre, para no hacerlo yo acá, ¿sí? Y este es el que va a definir los destinos, ¿verdad? De mi vida, de mi comunidad, de mi país, de mi nación. O sea, al final, no es tanto la inteligencia o no, sino es la rebelión en contra de Dios. Es la rebelión, ¿sí? Es la oposición. Es cuando ese niño mal creado de la casa, ¿verdad? No quiere hacer caso a sus papás y empieza a hacer todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Empieza a hacer todo lo que no tiene que hacer, por pura rebelión. El papá puede sufrir, por supuesto, la mamá puede sufrir, pero el que va a llevar el palo es el pobre patojo, o la pobre patoja. Patojo en griego, para los que no son de Guatemala y nos residen a través de las plataformas, ¿verdad? Significa mancebo, o sea, persona joven. ¿Sí? El joven es el que va a llevar el palo, es el que va a sufrir, el que va a vivir la pobreza, sea el abandono, sea la traición, sea la decepción, la adicción de alguna sustancia, yo qué sé. Él es el que va a sufrir cuando está en esa rebeldía, en esa oposición hacia sus padres. De la misma manera sucede con el ser humano cuando está oponiéndose a Dios. Así que, no solamente están construyendo una ciudad, dice, y una torre, que lo que está declarando es su oposición a Dios, su guerra contra Dios, sino todavía agregan esto, y hagámonos un nombre. Y hagámonos un nombre. Aquí es lo que hoy quiero compartir para continuar con nuestra serie de vivir en libertad. Hay algo muy importante con el nombre. El nombre, por supuesto, nos da lo primero, es identidad. Tenemos una identidad a través del nombre. El nombre que me pusieron mis padres. El nombre que se inscribe en el registro de ciudadanía, o en el registro de habitantes de una nación o de un lugar. Eso te da acceso a una nacionalidad y eso te da acceso a identidad. Te da acceso a documentos que te identifican. Así que el nombre es importante porque es lo primero que nosotros necesitamos para tener una identidad. Cuando acabamos de conocer a alguien y le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Es lo primero que necesitamos para empezar a conocer a esa persona. ¿Cuál es su identidad? Usted no lleva, yo no sé cuántos llevarán más de, ¿cuánto dijiste los pastores? Bueno, yo pensé que estaban aquí porque los vi en el video. Me dijeron que no iban a poder venir los Bayron y Maribel. Entonces ya les iba a preguntar, ¿pero cuántos dijeron que tenían? 37 años, ¿verdad? Y 37 años de matrimonios con tres hijos y dos nietos, si no estoy mal. Y de repente no sería para nosotros lógico pensar que no se supieran su nombre. Su nombre de pila, ¿cómo te llamas? Eso sucede cuando ya no está más grande, tal vez. Pero es algo, es parte de la relación y entre más íntima, más cercana, más estrecha la relación, más importante, digámoslo así, es el nombre en el sentido de la identidad, más estrecha la identidad. El nombre, porque también el nombre da derechos y da obligaciones. En Guatemala, en la parte legal, la esposa dice que puede tomar el apellido del esposo. En otros países no es así. Pero aquí sí, aquí puede tomar el nombre, ¿verdad? Y me acuerdo yo de, en Estados Unidos también es de esa forma, ¿verdad? Que en la biografía de Tina Turner, ¿verdad? Turner no era el apellido de ella, sino que era el apellido del esposo. Pero como ya tenía, ya su nombre era famoso, lo único que piden, el divorcio ya no es los bienes, sino pide que le dejen el nombre, que no le quiten el nombre. ¿Para qué? Para que sabe que a través del nombre va a seguir caminando, va a seguir desarrollándose su carrera, inteligentemente. A eso se me refiero. Hay derechos y también hay obligaciones a través de tener un nombre, de tener esa identidad. Y también hay una posesión, se adquiere una posesión. El nombre puede accesar, por ejemplo, a una herencia, puede accesar a la posesión de los progenitores o de los padres. El nombre es importante. Nosotros acá como Iglesia del Shaddai tenemos una razón social, una razón legal, se llama Iglesia Ministerios del Shaddai. Es la propietaria de estos bienes, de este terreno, de este edificio, de todo lo que está acá. Y entonces la Iglesia Ministerios del Shaddai no puede hacer uso de estos bienes para algo que no sea el objetivo por el cual está diseñado, por el cual está creado, que es el culto a Dios, el culto a nuestro Señor Jesucristo. Esto no puede venderse y repartirse de manera particular. Si en algún momento en la historia, ¿verdad? Futura, pasar algo como eso, este bien tiene que pasar a otro, a otra institución, a otra personería jurídica, a otra organización que tenga exactamente el mismo objetivo. Que tenga exactamente el mismo objetivo, adorar a Dios, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un derecho, pero hay una obligación también. Y eso lo da la identidad que hemos adquirido. Entonces tenemos también una posesión y la posesión te da una autoridad. Ahora, mi pregunta para ti hoy, y necesitamos al final de este mensaje, poder llegar a este cierre, a esta conclusión, ¿sí? Es cuál es tu nombre. ¿De dónde viene tu nombre? ¿De dónde viene tu identidad? ¿De dónde vienen tus derechos y obligaciones? ¿Y de dónde viene tu autoridad? Miremos, es muy importante entender eso. Hay una, todos tenemos o una paternidad o una orfandad. Todos fuimos engendrados, obviamente, por alguien. Por eso a veces decimos, es un progenitor, no un padre, pero todos tenemos un progenitor y un vientre que nos tuvo ahí por algunos meses, por varias semanas, no voy a decir nueve, porque algunos se adelantan, ¿verdad? Después de ahí pudo haber pasado cualquier cosa por razón del pecado. Pero en el plan perfecto de Dios es que tuvieras un padre y una madre, que te cuiden, que te provean de ese nombre y que obviamente te muestren el camino del Señor y puedan hacer todo lo que esté a su alcance para llevarte a ese destino de Dios en tu vida. Ese es el plan de Dios. El pecado lo trastornó, pudo haberlo trastornado. El pecado lo pudo haber tergiversado. El pecado lo pudo haber hecho pedazos en algún momento. Pero al final tenemos o una paternidad o una orfandad. Yo quiero leerte ahora, voy a leer en esta, en mi versión Reina Valera Contemporánea, el Evangelio de Juan, capítulo número 8, verso 38 al 45. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 38 al 45. Y dice ahí, yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Este está siendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su Padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su Padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su Padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de lo que Él es propio, porque es mentiroso y Padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Aquí tenemos todo un, prácticamente en esta discusión, todo un tratado acerca de la paternidad. Y por supuesto, en el punto ya desde el concepto del reino de Dios. Los judíos están discutiendo con Jesús, le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Él le dice, no, porque Abraham no hubiera hecho lo que ustedes están haciendo, que es aborrecerme a mí. Y todavía dicen, no, nosotros entonces somos hijos de Dios. Y les desautoriza también esa paternidad, porque les dice, si ustedes fueron hijos de Dios, entonces creerían a mi palabra, caminarían en lo que les estoy diciendo. Y les reclaman incluso a Jesús, nosotros no somos hijos de un acto de inmoralidad. Porque recuérdense ustedes, que Jesús se le acusaba socialmente, no legalmente, porque José asumió su desposamiento con María, sin decir nada, sin ninguna acusación hacia María, pero en el ambiente que había quedado, esa situación de que María había cometido fornicación. Y entonces se le acusaba a Jesús de que era hijo de fornicación, que era hijo de una inmoralidad por parte de María. Y entonces le dicen, nosotros si sabemos quién es nuestro padre, es Dios, dice, en cambio nosotros no somos como tú, que no se sabe si José es tu papá. Y entonces Jesús les dice, no, tampoco, porque ustedes, de quien verdaderamente son hijos, son del diablo. ¿Sí? Ustedes, de quien verdaderamente son hijos, son del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, primero, es homicida, dice. Y segundo, es padre de mentira. Cuando habla, habla de su propia naturaleza, que es la mentira. Y yo que les he revelado y les estoy dando la verdad, ustedes no la creen, por lo tanto, su papá se llama diablo. ¿Sí? Hijos del diablo. Y esa paternidad, pues a mí no me gusta, pero la tuve. ¿Sí? Estuve en esa paternidad. Me dejé adoptar por el diablo. ¿Sí? Tuve esa cobertura paterna. Por supuesto, eso me dio una identidad. Eso me dio, pues, derechos y obligaciones, o sea, responsabilidades. Me dio una conducta. Me dio una forma de vida, una forma de pensar, una forma de hablar. O sea, podía hablar, tal vez tonteras, sandecen, mentiras, engaños, falto testimonio, blasfemias, por supuesto, pero también tenía una responsabilidad por ello. Una responsabilidad espiritual y una responsabilidad moral y una responsabilidad natural, porque el hombre da vida o da muerte con sus palabras. Entonces tenía una responsabilidad también, que no me la enseñaron, pues fuera culpa de mi, ¿quién? De mi tata, perdón, de mi papá, porque es mentiroso. Y como buen mentiroso me enseñaba, decía, mira, peca papayito, no me decía, mijito, peca mijito, el pecado es bueno, el pecado es dulce, el pecado es sabroso, pero no me decía las consecuencias del pecado. No me decía que después de eso había angustia, había tribulación, habían grandes problemas, habían rupturas en la familia, habían equivocaciones graves, había muchas veces violencia, me explico, y por supuesto una condenación eterna, se ratificaba mi destino eterno. O sea, el diablo como buen mentiroso nos estaba mintiendo acerca de su paternidad. ¿Y qué autoridad teníamos? Ninguna. Imagínense ustedes qué herencia puede dejar el diablo. Las herencias que tiene son muy temporales, son muy efímeras. Tal vez podríamos de pensar en un buen momento donde hay tal vez riquezas o poder. Sí, como dice la Escritura, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Esas podrían ser las herencias que al final son temporales, son efímeras. Esa es la autoridad, digámoslo así, que nos daba los derechos de posesión. mira un turrato, disfruta un turrato, encumbrate un turrato y después para abajo. Después ya no sos nada, después vas a ser sencillamente una basura o vas a ser alguien ya que no va a tener importancia. Te va a desvalorizar completamente porque está distorsionando tu identidad. está pervirtiendo tu identidad. Entonces, de aquí nosotros entendemos que cuando tenemos este concepto de paternidad viene lo que llamamos nosotros en la Biblia linaje. ¿Sí? Viene la sangre, la etnia, la nacionalidad, el orgullo que eso provoca. hoy nosotros estamos viendo cómo se levantan y eso es muy cíclico a cada cierto tiempo, se levantan los orgullos étnicos, se levantan los orgullos y le llaman la ultraderecha por ejemplo en Europa, cómo se empiezan a levantar todas esas situaciones donde las razas, las etnias están separadas y empezamos a ver los orgullos étnicos. Si no viene de Dios viene del diablo y si viene del diablo es mentira si no viene de Dios no tiene sustento no tiene fundamento y si viene del diablo es una mentira es un engaño es algo que nos va a llevar siempre a las obras del diablo así que es importante entender qué linaje somos nosotros a qué nacionalidad pertenecemos y correspondemos cuál es nuestra paternidad vaya conmigo por favor a la carta a los efesios capítulo número 3 verso 14 y 15 yo le voy a pedir subraye ese versículo subraye estos dos versículos subrayelos y junto con las últimas escrituras que vamos a leer de los salmos mire tome ese tiempo esta semana tome ese tiempo estos días para leerlos para internalizarlos para hacerlos suyos por favor dice la biblia en efesios 3 14 15 aquí leo de la biblia versión textual dice por esta causa doblo mis rodillas ante el padre algunos las versiones añaden de nuestro señor jesucristo pero por esta causa doblo mis rodillas ante el padre del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra el padre del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra esta es la gracia de nuestro señor jesucristo esta es la obra redentora de nuestro señor jesucristo que me sacó de la paternidad del diablo para que ahora yo pueda tomar del nombre de Dios mi paternidad mi identidad amén esta es mi nueva identidad esta es mi nueva identidad lo voy a poner con un ejemplo muy muy tosco si usted quiere muy tonto en el sentido del ejemplo pero pero gráfico fíjense yo mismo voy a poner como ejemplo de repente nací en una en una familia sin recursos económicos y y no tuve acceso a todo lo que tal vez se mira en la calle o que tienen los vecinos en algún momento determinado ¿verdad? zapatos usados de repente ropa de mala marca mala calidad y ese fue el transcurso de de mi vida y de repente hasta quedé huérfano pero de repente vino por poner un nombre eh habíamos una persona con una gran empresa eh incluso de otro país a veces nos imaginamos que los los millonarios solo están en otros países ¿verdad? pero habíamos una persona con una mega empresa eh allá en los Estados Unidos y me adopta ¿sí? y me da su nombre me da su apellido y me pone en su herencia si yo 10, 15, 20 años después todavía estoy pensando pobrecito yo cuando era niño no tuve buenos zapatos andaba con ropa rota no comía o sea sería tonto ¿o no? ¿o no? no tengo identidad entonces definida no tendría una identidad miren eso es como dice la Biblia a eso se refiere cuando dice son como aguas que pasaron usted no va a estar recordándose por por la por el agua de la pila de hace un mes pues que estuvo lavando y dice ay como tiré esas palanganadas de agua ¿me explico? una vez escuchaba algo y decía imagínense ustedes que el hijo ahora si lo voy a poner tal vez un nombre de un famoso de Bill Gates para ser muy abierto con el nombre conocido el hijo de Bill Gates viene a hacer un ecoturismo vamos a decir a Guatemala y va por allá por las montañas o por Petén en la selva y de repente se encuentra con unos asaltantes que le quitaron su comida no tiene como comunicarse en ese momento la pregunta era hasta cuando le dura su tribulación hasta cuando le dura su necesidad ¿sabe cuándo? hasta el momento que se comunica con su papá ahí se acaba todo ahí se acaba su necesidad ahí se acaba su sufrimiento en el momento que él logre comunicarse con su papá se acabó ¿o no? ¿de ahí qué es lo que tiene que hacer? pacientemente esperar a que lo llegue a traer el helicóptero sentarse ahí y estar listo para que en unas cuantas horas llegue el helicóptero y el rescate eso es identidad pero a veces nosotros tenemos incluso años de estar caminando en nuestra relación con Dios y todavía nos afecta nuestra identidad del pasado el apellido el lugar de donde vengo el color de mi piel mi estatura el color de los ojos nos sigue afectando las identidades del pasado el diablo como que nos dejó programados con su mentira para que nos sigan afectando esa identidad lo que pasó lo que me hicieron lo que no me hicieron lo que no me dieron los que no me amaron los que no me quisieron los que me rechazaron los que me insultaron y seguimos caminando en una identidad que no es la que hoy Dios nos está dando la gracia de tener bendito sea el Dios y el Padre el Padre el Padre del Señor del Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra de ahí tomo ahora mi nombre de ahí tomo yo mi identidad de ahí proviene mis derechos y obligaciones de ahí proviene mi nacionalidad de ahí proviene mi autoridad es tomar este nombre la misma Biblia lo dice y está accesible a todos porque dice toma nombre toda familia toma nombre toda familia pero puede ser que yo todavía pueda caminar en una paternidad y en una identidad equivocada aquellos judíos podían cambiar que Jesús les reclamó verdad les reclamó que ustedes son de su Padre el Diablo ellos tenían acceso a decir bueno la voy a cambiar voy a tomar la paternidad correcta voy a tener voy a voy a tomar esta oportunidad tan grande tan especial tan poderosa de cambiar esa identidad de cambiar a mi Padre y que ahora sea el Dios Todopoderoso mi Padre recuérdense que aquellos hombres o aquella parte de la humanidad que llegó a la tierra de Sinar estaban en una oposición en una pelea contra Dios cuando uno ahonda en los comentarios en las formas en que se interpreta lo que dice Génesis 11 es que ellos estaban preparando a hacer una guerra contra Dios que cada vez que lograran levantar más esa torre disparaban al cielo una forma de decir queremos derrocar a Dios una idea satánica que después se describe en Isaías 28 y en Ezequiel 14 se recuerdan subiré hasta lo más alto verdad y ahí pondré mi trono junto al trono de Dios junto al trono del altísimo la idea satánica de querer subir de querer pelear contra Dios todavía esa fantasía que de plano la misma mentira la misma naturaleza que hace le crea una fantasía irreal de que va a poder lograr salirse con la suya y de que muchos tal vez seres humanos van a ser parte de ese ejército que quiere pelear contra Dios y el libro de Apocalipsis dice pelearán contra quien contra Jesús contra el Mesías pero no van a lograr mayor cosa lo podemos leer ahí es cierto las naciones se van a juntar y van a querer pelear contra Dios y hoy lo quieren hacer hoy quieren destronar a Jesús quieren destronar el nombre de Jesús quieren destronar el Señorío de Cristo quieren cambiar la historia de Dios y que es lo que está sucediendo donde abunda ese pecado esa desviación sobreabunda la gracia sobreabunda la gracia y vamos a ver a muchos de esos que hoy son ateos son agnósticos tienen identidades falsas por engaño del enemigo como vienen a los pies de Jesucristo como vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo como esas nuevas generaciones de jóvenes y de niños van a venir a los pies de Jesús van a venir a ser parte de esa multitud que vamos a ver que se mira en Apocalipsis en el libro de Apocalipsis de toda lengua de toda nación de toda tribu y que van a estar confesando que la salvación solo le pertenece a Dios y al Cordero quiero que leamos primera de Pedro capítulo 2 verso 9 al 10 esa voy a ir a la Biblia a la Reina Valera contemporánea dirán y por qué no lo hizo todo en una misma versión porque estos me vinieron después o sea ya cuando había mandado el archivo entonces decidí incluir estos textos entonces ya le dije al departamento de medios que los tuviera desde la Reina Valera contemporánea dice pero ustedes son linaje escogido amén ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable antes ustedes no eran un pueblo pero ahora son el pueblo de Dios antes no habían sido compadecidos pero ahora ya han sido compadecidos ahora ya han sido adoptados ahora ya hemos sido adoptados y me gusta como empieza el versículo 9 ustedes son linaje escogido ya no son linaje del diablo ya no soy linaje del diablo ya no soy linaje del mundo ya no soy un linaje en mi caso de ser un mestizo combinación de varias etnias humanas ya no soy eso soy un linaje escogido correspondo a la ciudadanía de los cielos amén ni siquiera soy de la raza de Adán soy de la raza del segundo Adán porque he nacido de nuevo he sido renacido por la simiente corruptible de la palabra de Dios esa semilla que nosotros confesamos cada vez que nos reunimos que será sembrada en nuestros corazones y transformará nuestras vidas para siempre porque nos está dando esa nueva identidad el tomar el nombre de Dios como ahora ser parte de la familia de Dios tener esta adopción de parte de Dios nacer de nuevo a la familia de Dios me provoca una identidad esa identidad la Biblia la identifica de una manera muy particular en Cristo diga conmigo en Cristo en Cristo diga conmigo otra vez en Cristo toda esta semana diga en Cristo quien soy en Cristo quien soy en Cristo vamos a facilitarles un poco la vida les vamos a mandar los versículos les vamos a evitar la fatiga de bueno no la fatiga porque no es fatiga debe ser un deleite debe de buscarlos en la Biblia se lo vamos a mandar ya un poco más masticado lo vamos a publicar quienes somos en Cristo pero estos días ustedes ármese ármese de esa identidad ármese de esa identidad tome esa identidad si asuma esa identidad porque esta es nuestra nueva identidad la identidad que tenemos está en Cristo todo lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo quienes somos en Cristo que tenemos en Cristo esa es nuestra nueva identidad ya no es en el diablo ya no es en el mundo ya no es en la carne es en Cristo esa es mi nueva identidad por supuesto adquiero derechos y obligaciones su voluntad adquiero los derechos y las obligaciones que vienen de su voluntad y por supuesto tengo una posesión la autoridad que Él me ha dado la autoridad que me ha dado en el nombre de Jesús la autoridad que me ha dado para hoyar sobre serpientes escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me va a dañar la autoridad que ahora tengo contra el pecado la autoridad es la posesión mire creo que en algún momento se entiende en la vida Gustavo decía el dinero no tiene valor el dinero es un invento es una forma es un artículo nada más que representa el intercambio pero Él lo decía de esa manera yo le doy el valor yo le doy la autoridad eso es lo que necesitamos entender yo le estoy dando la autoridad yo le transfiero la autoridad y me va a servir para proveer para ayudar para servir para sostenimiento de la obra o me va a ayudar o le puedo transferir la autoridad de que tome señorío sobre mí le puedo transferir esa autoridad el miércoles dándole continuación al mensaje del domingo pasado del pastor David hablábamos de eso de los los ídolos profundos y los ídolos el ídolo del dinero el mamón el demonio que le da le da poder a ese ídolo y uno decide uno define si le transmite la autoridad para ponerlo sobre su vida para que gobierne sobre su vida porque tengo deseo un deseo demasiado grande de aprobación por ejemplo o porque tenga yo necesidad de poder o necesidad de control el dinero como decía Will Lewis Cole verdad es lo más cercano que tenemos a la omnipotencia así que yo puedo tener que desear tener mucho dinero o incluso tener mucho dinero y aún incluso pensar que no es suficiente y no tener ni un centavo pero tener ese deseo insaciable de control de seguridad o de aceptación y eso me va a generar en mi codicia me va a generar a mi avaricia muchas veces hay personas que su identidad está en el dinero tienen que estar en un carro aunque sea aunque se deba verdad pero tienen que ser un carro de marca por ejemplo tener la ropa o los accesorios verdad que sean de determinada marca o determinada prestigio o estatus porque ahí está su identidad permítame decirle si usted cree en Cristo Jesús ya esa no es su identidad si tiene si tiene dinero para ponérselo póngase disfrútelo pero que no lo gobierne no lo que no lo gobierne porque ahora su identidad mi identidad está en Cristo Jesús y por lo tanto mi autoridad también está en el nombre de Jesús no en lo que yo tenga no en lo que yo posea no en el puesto que me dan no en el nombramiento que yo tenga mi autoridad está en el nombre de Cristo en mi identidad en Cristo Jesús quiero finalizar leyendo estos dos salmos por favor y vamos a ir al salmo número 113 salmo 113 versos 5 y 9 esto es de los que yo le dije junto con Efesios 3, 4 y 15 verdad subrayelos márquelos póngales ahí un papelito póngales el ticket de la camioneta no eso ya no existe verdad tuve ahorita un flashback de hace como 40 años 30 años si agarre la envoltura del chicle pues póngasela ahí y el chicle no me lo va a dejar pegado en la silla por favor si marque salmo 113 5 al 9 quien como Jehová dice en esta versión o las iniciales dice quien como Jehová nuestro Dios entronizado en las alturas que se rebaja para mirar en los cielos y en la tierra de donde toma nombre toda familia en del Padre en los cielos y en la tierra quien se rebaja para mirar en los cielos y en la tierra que levanta del polvo al pobre que saca del basurero al miserable para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo que hace sentar en familia la estéril gozosa en ser madre de hijos aleluya aleluya salmo 68 5 al 6 salmo 68 5 al 6 dice padre de huérfanos y protector de viudas es el ojín en la morada de su santuario el Dios que hace habitar en la familia perdón el Dios que hace habitar en familia los desamparados que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en tierra seca dos yo sabía que nuestro tiempo es limitado acá y hay muchas escrituras muchas pero quería escogir estas dos dos salmos para enfatizar esto el Señor es el que levanta del polvo al pobre que saca del basurero al miserable dice para hacerlo sentar con príncipes esa es la identidad esa es la identidad que tengo ahora en Cristo Jesús de donde me sacó el Señor y donde estoy ahora amén que hace sentar en familia a la estéril aquella que no podía tener hijos dice ahora acá dice puede tener el gozo de ser madre de hijos que es el padre de huérfanos y protector de viudas como le decía hace un momento si este hijo de una persona tan rica tan poderosa digamos en ese sentido naturalmente su hijo estuviera extraviado en algún lugar su tribulación duraría hasta que logra comunicarse con su padre tú ya no no sos huérfano como viuda o como y no estoy diciendo huérfano porque no tiene padres sino que muchas veces hemos adoptado esa identidad hemos adoptado la identidad de la orfandad hemos adoptado la identidad de viuda quien por mi quien me protege quien me defiende no tengo a nadie recordemos que nuestras palabras que tienen el poder de la vida y la muerte nadie me socorre nadie por mi y podemos adoptar esa identidad y la palabra de Dios te dice padre de huérfanos y protector de viudas es Jehová es el Señor en la morada de su santuario el Dios que hace habitar en familia a los desamparados el Dios que hace habitar en familia a los desamparados amén y que saca a los cautivos a prosperidad esta es la identidad que el Señor te está invitando a que tomes a que la vivas cada día de tu vida a que no aceptes la mentira del diablo y no aceptes otra identidad que sea menor que sea finita que sea etérea verdad espuria que no tiene fundamentos que no aceptes la mentira del enemigo tu nombre ahora lo puedes tomar del Padre eterno de Dios el Padre de las luces dice la Biblia en que no hay sombra ni mudanza de variación ese es ahora el nombre que tú debes de tomar tu identidad está en Cristo Jesús tus derechos y obligaciones están expresadas en su voluntad y tu posesión es la autoridad que Él te ha dado amén bendito sea el nombre del Señor yo quiero que cierres tus ojos para poder finalizar este tiempo en ministración en oración y que esta palabra sea impresa en tu corazón medita en ella esta semana entendamos nuevamente redescubramos la revelación de quien somos en Cristo permitamos que esa paternidad que ahora Dios nos ha extendido a través de Jesucristo sane nuestros corazones sane nuestras vidas que sane nuestro pasado que no estemos pensando en función de quienes fuimos o de donde venimos que no estemos pensando en función de que sucedió en el pasado si fue algo muy cruel o muy duro o muy difícil y que hoy marque nuestra vida al contrario adoptemos esta nueva identidad que sale de mi corazón que no importa como se escribe mi apellido ya no importa si tengo determinada color de piel por ejemplo que ya no importa que oportunidades fueron las que tuve o no tuve en la vida mi nueva identidad en Cristo Jesús me hace hijo de Dios yo no pedí esa canción al ministerio de alabanza yo no 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 les dije nada sobre esa canción que hoy cantamos que hoy entonamos así que le doy gracias a Dios por esa dirección donde cantamos que somos hijos de Dios pero yo le pido que hoy asuma esa identidad que hoy se apropie de esa identidad y que vivamos como hijos de Dios la palabra de Dios nos dice como vamos como debemos vivir como hijos de Dios en la verdad en la paz en el gozo en la fe en la mansedumbre en la valentía para buscar y hacer justicia así es como se vive como hijo de Dios y todos estamos llamados a eso hoy así que yo quiero preguntar hoy todos por favor con sus ojos cerrados si hay alguien aquí hoy que se da cuenta que entiende que Dios le está brindando una nueva identidad que Dios le está brindando la oportunidad de ser el hijo de Dios y dejar de ser ese hijo del diablo con esa identidad engañosa con todo lo que eso le ha llevado a sufrir yo le invito a que se ponga de pie póngase de pie levántese en esa declaración que usted está haciendo el día de hoy para decir yo soy un hijo de Dios yo ya no quiero seguir más con esta identidad falsa esta identidad de sufrimiento esta identidad que me provoca dolor ya no quiero seguir pensando en función de lo que mis papás mis padres tal vez hicieron mal o me abandonaron ya no quiero seguir pensando en función de lo que he sufrido de lo que he sufrido por muchas circunstancias que al final tal vez te llevaron a conocer a Dios hoy lo que necesitas es decir Señor aquí estoy tú eres tu palabra dice que tú eres el padre del huérfano el protector de la viuda dejo dejo esa orfandad dejo esa soledad dejo esa sensación de abandono tú dices que haces habitar en familia al desamparado y que levantas del polvo al pobre que sacas del basurero al miserable para hacerlo sentar con príncipes con los príncipes de tu pueblo Señor bendito seas si te pusiste de pie quiero invitarte puedes venir al frente por favor a veces esto no lo hacemos por molestar ni por exhibición es sencillamente para poder tener la oportunidad de estar más cerca de que como iglesia podamos estar más cerca también y podamos tener este este toque sobre tu vida si el que está de pie lo invito a que venga aquí adelante por favor que venga aquí al frente y que me dé la oportunidad de poder orar por usted de poder orar por ti gracias Señor por favor aquí nos vamos a reunir de este lado gracias muchas gracias además lo que leímos es que estamos en familia amén estamos en la familia en esta familia de la que Dios nos ha hecho parte gracias vengan para acá por favor gracias Señor en el nombre de Jesús y todos los que estamos acá yo le invito a que levante sus manos si quieren póngase de pie postrese delante del Señor para que en este momento le podamos dar gracias a Él mire dije que el Espíritu de Dios complete sanidad en su corazón le dé esa libertad rápidamente me recuerdo como molestábamos hoy le llamarían bullying pero allá cuando estaba en el colegio verdad uno se trataba de refugiar para que no le hicieran a uno el menosprecio para que a uno no lo tratara mal verdad por diferentes razones pero me recuerdo de alguien que se molestaba constantemente 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 por muchas razones verdad y digo yo que tonto que tonto haberse creído superior en mi caso verdad tengo un apellido que de repente muchas veces se ponía como en esa parte de superioridad verdad y digo que tonto no se sabe solo yo sé los trasfondos de los que llevaban ese apellido verdad y no es nada digno no es nada de honra pero ante la sociedad ante la comunidad a veces era como decirlo había que decirlo hasta con como se llama con con elocuencia y que ridículo era tan vergonzoso lo que hacíamos los que llevábamos ese apellido tan vergonzoso que solo cuando uno conoce a Cristo Jesús puede darse cuenta del terrible engaño que eso llevaba de la terrible mentira que uno creía hoy si de algo me glorío es de tener el nombre de Dios en mi vida amén Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús porque nos traes Padre esta sanidad y esta libertad nos traes bendito Dios a este momento en el cual Padre estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús gracias porque nos has adoptado Señor nos has hecho como dice tu palabra nos has dado tu paternidad si éramos huérfanos hoy tenemos un padre si teníamos esa identidad de una viuda de alguien que no quien tiene quien lo defienda que ya no tiene ese marido ese esposo que pueda dar la cara por ella hoy Señor tu palabra dice que eres nuestro protector tú eres el que nos protege Señor si podíamos considerar Padre que éramos de esos pobres de esos miserables Señor que estaban Señor en la en lo marginal de esos que incluso se les dicen marginales hoy tu palabra nos dice que nos hace sentar con príncipes con los príncipes de tu pueblo Señor bendito sea tu nombre hoy bendito Dios dejamos esa orfandad diga yo hoy renuncio a esa paternidad de la mentira del diablo renuncio hoy a ella Señor y recibo por tu gracia la paternidad que me otorgas en Cristo Jesús Jesús declaro que mi identidad ahora está en Cristo Jesús que mi vida con sus derechos y obligaciones están expresados en tu voluntad y que mi posesión es la autoridad que me has dado en Cristo Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias bendito Dios hoy recibimos esto en el nombre de Jesús recibimos esto en el nombre de Jesús gracias Señor y gracias porque cada uno de mis hermanos hoy acá lo recibe en el nombre de Jesús gracias bendito Dios gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre Padre que en el ámbito espiritual Señor en ese ámbito espiritual Padre en el cual también vivimos hoy cada uno de mis cosas acá Señor reciba Señor ese calzado nuevo ese anillo nuevo Señor esa vestidura nueva Padre cada uno Señor sea vestido de la dignidad que es ser el ser hechos hijos de Dios gracias Señor gracias Padre cantamos todos Padre